Que concretamente lo que dice es que lo que ocurre en Junín no es una espontaneidad. Somos todos sensibles al hecho de que haya habido un fallecimiento, un asesinato. Que tal cual lo explicó el papá de la chica víctima en Junín. Él dijo que eso que ocurre es un hecho que tiene que ver con la inseguridad que se vive en todos lados como en ese lugar. Pero no creemos en las espontaneidades. Nosotros creemos que en un municipio que no es el color político del poder ocurrió lo que ocurrió. Porque fuerzas que están ligadas al poder central son los que hicieron movilizaciones en la madrugada de un día sábado. Y se les termina yendo la mano y hoy están prácticamente en condiciones de que quemaron las comisarías, quemaron el banco, quemaron una parte del municipio. Entonces mostraron lo peor de la cara de la política que no es política. Mostraron el hecho de utilizar el dolor de la gente para movilizaciones. Y creemos que cuando se utiliza el dolor de la gente en aquellos lugares que por no ser del color político del gobierno de turno, del gobierno central, se los utiliza como para amedrentar a aquellos que no se alinean con ellos, lo que se está haciendo es lastimando a la gente, lastimando el dolor de los fallecidos, lastimando el dolor de las familias de los fallecidos. Y lo que tiene que haber es voces en todo el campo democrático que digan la verdad respecto de lo que ocurre. Así que les agradezco que me lo hayan preguntado, si bien la nota hoy es por otra cosa. Pero sí, nuestra posición, es decir, que ahí no es espontáneo. Ahí hay dolor, indignación, un fallecimiento, un asesinato. Pero no es espontáneo el hecho de que quemen todo y que eso está siendo movilizado por fuerzas que están vinculadas con el gobierno nacional. Como también cuando ocurren en muchos de los municipios y provincias que no están alineadas con el gobierno nacional, hacen de este tipo de movilizaciones para utilizar distintas formas de dolor. Ya sea por un asesinato, ya sea por lo que puede ocurrir en un centro educativo, ya sea por lo que puede ocurrir en un exilio.